¿Dónde está Lucas? ¿Lucas? ¿Tú no lo ibas a cuidar? ¿Cómo se te va a perder el novio? Oye, ¿cómo que se perdió? No, no, no. Se ha ido a pasear, a caminar. Me quiero meter un guay a casa. Acompañame, vamos a la puerta. ¡Mi vestido! ¡No! Esto es una señal, Kiki. Vámonos a Lima y ya está. Además, ¿quién necesita un vestido para casarse? Ay, que se case en bikini. Esto es una señal carrera.